La Universidad de Almería apuesta por el empleo. Los días 16, 17 y 18 de mayo, el campus universitario estará repleto de talleres y seminarios destinados a la ayuda en la búsqueda de trabajo. Esta mañana se ha presentado un foro de empleo donde los almerienses que sean estudiantes, titulados o incluso se encuentren parados, puedan acceder a la plataforma para enviar su currículum a las empresas que se oferten. El objetivo del foro es poner en valor a nuestro universitario ante el tejido empresarial, facilitándole la búsqueda de empleo. Queremos contribuir a que nuestros estudiantes conozcan mejor el tejido productivo y las competencias que demanda el mercado laboral. Las empresas y las entidades van a tener un stand en la carpa que se va a instalar en el pasillo central de nuestro campus, articulándose como un espacio de encuentro en el que el dispondrán de un expositor para presentar su oferta de práctica y de empleo. Un total de 20 empresas están disponibles en este foro. Sin embargo, durante los tres días en los que la UAL apuesta por ayudar a los estudiantes, se pondrán varias empresas en unos stands que van a estar situados por el pasillo central del campus, para que los interesados puedan dejar su currículum. Se puede inscribir cualquier persona interesada en asistir a algunas de las charlas que se van a dar, que van a ser muy interesantes y que es muy posible que muchos estudiantes y titulados consigan un empleo a través de este foro. Una iniciativa que apuesta por el futuro y por ofrecer todas las posibilidades para que los jóvenes encuentren un puesto de trabajo. Gracias por ver el video.